Se da la partida de la novena del programa Mil Metros la Distancia. Inmediatamente el Chivolo busca la punta. Segundo se ubica Yanicus. En el tercer puesto, muy cerca, se aprecia a Gebril. En el grupo, ganando terreno por dentro, marcha Rústico. Ha recorrido los primeros 300 metros con Yanicus con ligera ventaja. Yanicus y a su costado lo hace el Chivolo. Encima marcha Gebril. Faltando 300 para la meta, el Chivolo ha quedado en la punta. En el segundo lugar, Yanicus. En el tercer puesto por fuera lo hace Gebril. Faltando 150, el Chivolo es el que marcha en la delantera. En el segundo lugar lo hace Gebril. Faltan 100, el Chivolo adelante. El Chivolo primero. En el segundo lugar, Gebril. Llegan a la meta el tercer puesto para Black Jack. Cuarto remata, muy cerca el chart. Gana la novena del programa. El número 7, el Chivolo, con Ronald Ramos.